y bueno gente vamos a reaccionar a este tema de natch se tapó con videoclip desplante que se llama vida rápida guau no entendí nada o sea cómo se llama desplante porque videoclip sería el vídeo nomás no sé gente me entreveré me pasa siempre de vuelo gente vamos a reaccionar en 3 2 1 en cuatro horas vamos a tener que ir alante las nico esto es vida rápida buscando el mundo tiempo de pensar vamos volando Cuando no existe un mañana, tampoco un ayer, cuando nos pueden las ganas de querer vencer, cuando no nos queda aliento, nada que perder, cuando no hay remordimiento, hago lo que debo hacer, cuando el rap es mi enemigo, y me hace enloquecer, cuando aquello que persigo, sé que no puedo coger, cuando sabes lo que vales, lo que tienes, lo que eres, nuestra vida es rápida, tú síguenos si puedes, nuestra vida es rápida como un Ferrari, drásticos en léxicos, traemos más clásicos que Atari, sufre Matajari, porque espías mis manías, y soy como la luna, nunca me verás de día, mi habilidad es adictiva para esos chavales, que miran hacia arriba como viendo catedrales, huelles en la calle, reyes en ciudades, celebridades sobrenaturales, sin horas que perder, sin paz, sin mástimas, que mis numbrar cuentan milésimas, mi táctica sigue invicta, sin más handicap que la estricta, velocidad del tic tac, y no voy a pasar, la vida viéndola pasar, arriba pueden esperar, decidan lo que decida, no lo voy a lamentar, sin tiempo de respirar, mi vida es rápida y mi lápida espera en algún lugar, cuando existe la vida, tampoco un ayer, cuando nos pueden las ganas, cuando no nos pueden hacer, cuando no se haga, cuando no se haga, cuando no se haga, cuando no se va, cuando me complimentary, cuando lo que debo hacer, cuando el rap es mi enemigo, y me hacen lo que hacer, cuando aquello que persigo, sé que no puedo coger, cuando sabes lo que vales, lo que tienes, lo que eres, nuestra vida es rápida, tú síguenos si puedes, cuando no existe un mañana, Tampoco un ayer, cuando nos jueven las ganas, de querer vencer, cuando no nos queda aliento, nada que perder, cuando no hay remordimiento, hago lo que debo hacer, cuando trapes mi enemigo, y me haces enloquecer, cuando aquello que persigo, sé que no puedo coger, cuando sabes lo que vales, lo que tienes, lo que eres, nuestra vida es rápida, síguenos si puedes. A 180 direcciona, bolo, bolo al bolo, y como balas, balades, el peta, petar esa sala, amajasala en el loro, me parto las amígdalas, y vengo a hacer los coros, como toros preparados, sales solo, nervios se transforman en energía, salimos, lo damos todo y somos putas bestias, tía, y dicen corista, y vengo a reventar como una bomba terrorista, no alegrarte la vista, empieza la función como una peli de Tristar, yo solo hago rap, no me confundas con esta, fresca como un trago de Isostar, en un mar de tiburones, y yo vengo de pesca, y no escatimo, dejo mi piel colgada de este puto microinclino, con mi broda, cetapu, los huellos con cada pepino, otros en directo, más continuo, y dinos tú, no ha nacido Dios, que pare a ver si cetapu. Estuvo bien, la parte, me gustó. No hay nada lógico, y es la verdad, que mi centro de gravedad y la velocidad, a veces traen el miedo, que la amistad se va surcando el mar, como un torpedo, sé lo que no quiero, ayo Pats y huyo de la cruz, me escabullo de sus voces como un haz de luz, soy la paz de los que se sintieron un día invisibles, la prueba de que ser tú mismo, y llegar aquí es posible, y el de sin mer, y a palabras de lo que decís, mis homies me hacen acelerar, cual car, Luis, soy el Miss Hill, el tigre desde safari, una caricatura de mini al lado, desde cerrar y mar y cielo, vinieron como las balas de una col, de apositivas esquivas fugaces como Saint Paul, aquí días pasan rápido y volando como el ave, donde sabes cada frase para el alma, es un jar Abe... cuando no existe un mayana, tampoco un ayer... contando nos pueden las ganas, de querer vencer... cuando no nos queda aliento, y nada que perder... cuando no hay remordimiento, hago lo que debo hacer... cuando el rap es mi enemigo, me has senlo vencer, cuando aquello que persigo... Sé que lo puedo coger cuando sabes lo que vales, lo que tienes, crea... nuestra vida es rápida, tu síguenos si puedes, cuando Black estáexistingmañana, tampoco un ayer... cuando nos pueden las ganas... Cuando no nos queda tiempo Nada que perder Cuando no hay remordimiento Hago lo que debo hacer Cuando otra vez viene enmigo Y me hace enloquecer Cuando aquello que persigo Sé que no puedo coger Cuando sabes lo que vales Lo que tienes Lo que eres Nuestra vida es rápida Tú síguenos si puedes Me pareció un temazo, gente Nach Me encantó O sea, la lírica de Nach Es Buah Buenísima En cualquier tiempo O sea Buah No sé La chica me pareció Que estuvo bien No es algo que me sorprendiera Lo que sí Me sorprendió Es que Le metía tremenda actitud O sea Me parece tremendo Así cuando Las mujeres rapean así No sé Es algo que me gusta Y está Zeta Pu Me encantó O sea Tiro un par de frases Ahí que dije Buah Qué buena Y en general Me pareció un muy muy buen tema Lo volveré a escuchar Obviamente hubieron cosas que me perdía Que no sé qué significaban Algunas sí Y bueno, gente Espero que les haya gustado No se olviden, gente Me entreveré todo No olviden, gente Que si están aquí Es porque el rap nos unió Y tampoco se olviden de pasar A mi videoclip En la descripción Vamos ver